¡Suscríbete al canal! ¿Propósitos de año nuevo? Creo que sí. A ver, compártenos tres. Acabar de estudiar y, no sé, criar más perros y ser el mejor jugador. ¿De qué? Básquetbol. ¿Tienes propósitos de año nuevo? Sí, bastantes. ¿Puedes compartir tres de tus propósitos? Salud, seguridad y una estabilidad económica. ¿Y bueno, un propósito que nos quieras compartir? No tengo ninguno. ¿No hiciste ningún propósito? ¿Para qué decir que sí, si tú eres mentira? No mentira, entonces. ¿No hiciste lista de propósitos? Tampoco, no. ¿Por qué? No sé, creo que... Bueno, para mí no son necesarios. Las cosas tienen que salir por algo. ¿Algo que te propongas para este año hacer? Solo acabar las dos carreras que estoy empezando ahorita. Sí. Ser mejor persona. Y ya. Dedicarme más a la escuela. ¿Y cómo vas a ser mejor persona? Pues, haciendo acciones buenas, creo. Una de esas y... Pasar la escuela, encontrar amor y la paz mundial. Ya pasar todas mis materias, mis exámenes extraordinarios y... No sé, este... Y tener más amigos. Oye, Danubio, cuéntanos. ¿Tienes propósitos de año? Claro, Javier. Creo que algunos los compartimos, ¿no? Que la gente se siga entreteniendo con el lobby. También bajar un poquito la llantita que aumentó en lo que fue el mes de diciembre del 2013. No sé, divertirme en el trabajo, ¿por qué no? Hacer nuevos amigos, viajar. Y son algunos de los propósitos que tengo para este 2014. Y espero lograrlos o cumplirlos. Excelente. Pues, que así sea. Feliz 2014. Gracias igualmente a todo el público que ve en Tera TV, MMM Televisión y el lobby. Bueno, mi propósito de año nuevo es terminar de bajar de peso, ser exitoso en el trabajo, que ahí vamos, se la llevamos, cambiar de residencia del estado y, bueno, seguir siendo feliz, que es lo más importante.